El cuerpo de legisladores, senadores de la provincia de Salta, por esta toma de conciencia, ¿no es cierto?, de esa gran actividad que yo he realizado, como decía la senadora, dentro de la provincia, en lugares del país. Doy gracias por esta oportunidad tan maravillosa y tan grande que los senadores de la provincia han tenido. Gracias a la diputada Silvina. Gracias, doy a Antonio Marocco, que somos amigos, se puede decir, de hace tiempo. ¿No? Y bueno, y gracias fundamentalmente quiero que tomen conciencia de que el que hace posible todas las cosas, ¿no es cierto?, buenas que nos suceden a los seres humanos, es el Altísimo, ¿no?, el Dios Todopoderoso. Porque el Señor es como una fuente de calor que está permanentemente ardiendo, digamos así, hace mucho frío. Si uno se acerca, si uno se acerca, en una noche frío siente calor a esa fuente, pero si se aleja, comienza a sentir frío. Bueno, así es la actividad del hombre que no conoce a Dios. Por eso, qué lindo sería que este recinto se llene de la gloria y del poder del Altísimo. Se llene, se llene del Espíritu Santo. Gracias a todos por este reconocimiento que me hace, por este homenaje. Yo considero quizás inmerecido, no sé, pero nuevamente gracias, ¿no? Bueno, yo tenía, la señora Marina tenía un listado de lo que yo había de la actividad de que tuve, hace un resumen. Por favor. El listadito que yo tenía, el resumen. A ver, Marina me lo pasó a mí. Nada más que creo que era más lindo escucharlo, por eso lo dejaba ir a hablar. En 1970 realiza ciclos de conciertos líricos en la Casa de la Cultura y otras salas de Capital. En 1974 realiza cuatro recitales por la onda de Radio Nacional Salta. En noviembre del 76 participó en el Inolvidables Veladas acompañando coros, cantando temas de la zarzuela. Luisa Fernanda en la sala del Cineteatro Alberti en el espectáculo Noches de Asombro. Entre 1978 y 1979 participó en el programa Telerevista 11 de Canal 11 con Magda Guayar y Mari Gervino. En junio de 1976 se presentó en la Casa de la Cultura con el recital de canto lírico acompañado por el pianista Humberto Clarke. En las décadas de 1980 y 1990 actuó en importantes ciclos culturales que se difundieron por Canal 11 de Salta, LRA4 Radio Nacional y LV9 de Salta. En 1990 se presentó en el Club 20 de Febrero en un recital lírico conducido por el diseñador Walter Luis. En el 2005 participó en el recital lírico en el Auditorio Jorge Martorell acompañado por la pianista Otilia Belmonte. En el 2005 participó en el recital lírico en el Auditorio Jorge Martorell acompañado por la profesora Norma María Marinelli. El 20 del 8 del 2006 participó en el recital lírico en el Auditorio Jorge Martorell acompañado por la profesora nuevamente Norma María Marinelli. En el 18 del 10 del 2008 presentó un libro de su exclusiva autoría denominado Técnicas del Canto en la Sala Cultural Jorge Martoler. La obra está dirigida a los amantes del canto, actores de teatro, locutores, maestros, etc. Contiene 88 ejercicios de respiración para potenciar la voz. Fue declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura, Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Salta, declarado de interés cultural por la Municipalidad de la Ciudad de Salta. El 17 del 10 del 2009 participó en el concierto lírico en Auditorio Jorge Martorell. El 21 del 9 del 2013 tomó parte del Honorable Jurado de la Primavera del Arte, Centro Cultural Acierto Abierto, Paseo de los Poetas. Creo que sigue, yo me quedé con la hojita esta, pero creo que su actividad sigue todavía más hasta el día de hoy quizás. Bueno, este Senado le va a entregar una plaqueta. Invito a los Senados. Gracias.